Acá el señor quiere saber qué puedes encontrar dentro de las montañas, o sea, cómo es estar en la montaña. Por ejemplo, usted que va a cazar animales, usted que va por ahí a buscar su café, su leña, ¿no es cierto? A ver, esto del monte es muy agradable, es otro tipo de vida, nada que ver con la ciudad, totalmente muy diferente. Porque incluso hay montes que tienen madre, que tienen madre y la madre, no te parece así cuando estás entre dos, tres. Te parece en un momento que estás solo y medio adentrito, le llaman el chullochá, que por acá hay chullochá. Es un hombrecito chiquito con su sombrerito en los pies, tiene un lado entero y el otro bonito. Y en la playa, en la playa le ves un pie entero y el otro bolita anda pues, es un hachichito, es un, como se llama moralmente, es un pendejo. Te burla de ti y te desvía cualquier rato. Si, si eres tu escaraz, te llevas pues por el monte y no te saca, ahí nomás, terras y terras, pues te llevas para todo tu vida. ¿Me mata? No mata, no, ¿qué sería? Pero yo no estuve ahí, pero yo sí tenía la oportunidad de ver, oírle. Y te da miedo cuando estás solo. Pero por ahí, cuando yo saco los árboles. Ajá, no, no, no se deja ver así, nomás tiene que ser muy, le miras, le ves, pero muy difícil. ¡Gracias!